Ahora mismo lo que está en juego es eso, o queremos una paz y nos pensamos un gobierno que avance en ese proceso de paz para hacer una paz con justicia social y permanente, o elegimos un gobierno que lo que quiere es la confrontación armada, que lo que quiere es avanzar con un modelo económico extractivista y no pensarse otra visión de desarrollo. Yo misma antes nunca había participado en política, yo acabé de ser candidata a la Cámara de Representantes por Comunidades Negras y hoy he dicho que voy a apoyar a Gustavo Petro con su programa de la Colombia Humana, porque es el programa que he visto más asequible y con mejores posibilidades de garantías para nosotros como pueblos afrodescendientes, como comunidades indígenas, como mujeres, como jóvenes para vivir en una Colombia distinta, para hacer de Colombia una Colombia que nos miremos si no tengamos que matarnos por pensar diferente, una Colombia donde podamos construir un futuro mejor, pero sobre todo una Colombia que se piense en cambiar ese modelo extractivista a un modelo de energías limpias, de energías sostenibles, y yo creo que ese es el programa que yo he visto, que cumple mucho de eso que hemos venido planteando y por lo que mucha gente ha muerto en el país.